Papá, mamá, que nos hemos inventado un reto súper chulo. ¿Qué me dice papi? ¿Te anima el reto? Aquí está chulo. Allí hay uno. Seguro el reto comienza a complicarse. ¡A la Bindi! En el vídeo de hoy vamos a hacer 24 horas comiendo la gafina. Pero no un vídeo cualquiera. Porque vamos a comer cada uno de un color. ¿A qué soy chulo? Un vídeo genial. Pero vamos a respetar a nuestro papi. Ahora nos vemos. ¡Hola! ¡Lucico, vamos a respetar a nuestro papi. ¡Cretando! ¡Vamos! ¡Vamos a correr! ¡Vamámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Mamá! 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 ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Respetara ya! ¡Respetara ya! ¡Respetara ya! ¡Respetara ya! ¡Ahhh! ¡Qué sueño! ¡Respetara! ¡Respetara ya! 24 horas comiendo comida por colores en gasolinera Chicos, ¿pero cómo vamos a hacer ese reto? ¡Madre mía! ¡24 horas en gasolinera! ¡Eso es imposible! ¡Y nada más y nada menos que por colores! ¿Qué me dice, papi? ¿Te anima el reto? Pues claro Vamos a empezar ya Vestirnos y a salir corriendo ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Ay, chica, chica, chica! ¡Para, para, para! ¡Para! ¿Quién falta aquí? ¡La casa! ¿Y dónde está? En el barco de crucero Bueno, pues estaremos una semana sin ella en casa ¡Ah, pedid! ¡Pobrecita! ¿Os imagináis que se cae por la baranda del agua y se cae y se ahoga? ¡Ay, no diga eso! Bueno, tata, pues si nos estás viendo desde el crucerito por el Mediterráneo ¡Y nos mandamos un besito! ¡Muy grande! ¡Y te vas a perder este súper reto con la familia Amiguinni! ¡Uuuuh! ¡Ue, hue, 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 hue! ¡Ue, hue, 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 hue! Pues a mí se me ocurre una idea súper divertida Hemos cogido una bolsa súper grande Y esta bolsa está llena de... ¡Pelotas! Pues tenemos cinco colores diferentes Tenemos el verde Verde El naranja Naranja El rojo El rojo El azul Y el amarillo ¡El amarillo! ¡Nooo! ¿Nos salimos fuera que hace aquí mucho calor? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Quién va a ser el primero? ¡Yo! ¡No mire, no mire! ¡Azú! Ahora vamos a mí, ahora vamos a mí ¿Yo? Sí ¡No mire tú, no mire! ¡Oh! ¡Rotas! ¡Vamos a la sangre! Ahora va Dylan, venga Dylan Monté la mano, mueve, 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 mueve ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Venga, fuera de aquí! ¡¿Qué hago yo?! ¡Amarillo! ¡Amarillo! Rojo también Ya tenemos todo nuestro calor ¡Las novios! ¡A los novios no ha salido rojo! Pues estamos dentro de la gasolinera Yo voy a buscar mi comida roja ¡Ayú! Es mi turno ¡Mira, patada de queso! Y ya por último voy yo a poner color rojo ¡Ya, mami! ¡Ya, ya! ¡Ven, ven, ven! ¡Lengua! ¡Qué rico! ¡Mira qué lengua! ¡Ah, a ti no te ha tocado rojo, te ha tocado azul! Venga, me llevo las lenguas ¡Mmm, pica pica! ¡Y aquí tenemos la comidita! ¡El desayuno mío para hacer patatas! ¡Mami! ¡Mami! ¡Toma, calla! ¡Amarillo! ¿A quién le ha tocado el azul? ¡Mierda! ¡Mucha para mí! ¡Venga, lo abro! ¡Muy, qué rica! ¡Aquí está tío! ¡Era tío! ¡Era tío! ¡Era puta! Bueno, yo he cogido esto que era rojo Y no sé si se considera rojo, ¿vale? Sí ¿A ver? Sí, sí, sí ¡Vamos, vea ahí! Sí, porque están empapadas en ketchup ¡Uy! ¡En cámara se ven amarillas, chicos! Pero mirad, son rojas, ¿ves? ¡Lenguas lenguas rojas! ¿Cómo se llama rojas? ¡Rojas rojas! ¿Papá le puedes dar a una mamá si quieres? ¿Eh? ¡Es verdad! ¡Chicos! ¡Poned en los comentarios cómo se coméis las lenguas! ¿Soy de los que le pegáis los bocados? ¿O soy de los que le hacéis un caracol? ¡A ver, pego bocados! ¡Una gominola grande! ¡No puede! ¡Como cama roja eliminado del reto! ¡Mirad, mirad! Esto es lo que yo digo, ¿eh? ¿Todo así? ¡Así me lo como yo! ¡Mirad, es un caracol! ¡Un caracol! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Ay, me ha tocado rojo! Bueno, pues le voy a quitar a mamá un poquito de jetas ¡Rica! Ya que como mi color ha sido rojo, podemos convertirlo ¡Uy! ¡No puede! ¡No puede! ¡Julen, no puede! ¡Julen! ¡No te puede saltar el reto! ¡Eso, eso! ¡Refresco azul! Aquí donde vivo le llamamos refresco Pero normalmente le llaman flá, polo flá, helado Y a mí me toca mi refresco amarillo ¡Qué bien entra esto con el calor que hace! ¡Qué morro! ¡Yo no puedo! Después de me refresquito la patacita ¡Qué morro! ¡Julen! No puede, no puede, se siente pa' aquí Pero vi, si es que son un poquito rojas, mírala, mírala ¡No, no, 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 no! ¡Sí son! Tienen un polvito, hacen rojito ¡Dame una poquita! Bueno, pues la primera parada ya la hemos hecho Hemos empezado el vídeo súper bien Porque nos hemos comido cuatro cosas que nos encantan Y vamos a continuar Aquí tenemos hoy a la conductora Que va a ser ella en todo el vídeo Vamos a por la segunda ¡GASOLINERA! 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 ¿Por qué? Dile un like, un gran like. 50. 50 likes. No, 140, 50 mil. O 140, 50. Pumaya. En el sitio donde vivimos solo hay una gasolinera, ¿vale? Nos hemos tenido que desplazar hacia otra ciudad, todo el día rulando por toda la ciudad y después de aquí iremos a otra ciudad. Por lo tanto, un gran like todo el mundo, ¿vale? Muchísimos likes. Ya estamos en la segunda gasolinera. Y aquí tengo yo la bolsa de la suerte. La bolsa de la suerte, Yanita. ¡Hola! Mira este. Mira, 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 mira. ¡Yule! ¡Ah! ¡Mira lo que ha hecho! ¡Mira qué malo! Se ha puesto de pie ahí y mira. ¡Qué malo! ¡Ya, para! ¡Ya, para! ¡Esta! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Venga! 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 ¡No mire! ¡No! ¿Esa? ¿Seguro que quiere esa? ¡Seguro! ¡Ya! ¡Venga, sacala! ¡Taranza! ¡Venga, güeyón! ¡Venga, güeyón! ¡Venga, niño! ¡Venga, niño! ¡Venga, niño! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Michael! ¡Venga, Domi! ¡Te toca, te toca, te toca! Voy a porjar la del fondo del... todo... todo... toda... toda la etual' ¡Ahí! ¡Asú! ¡Asú! ¡Un color preferido de minas! ¡Vam outs! ¡Mira que naranja así queda en un zumo! Esta gasolina es más grande, mirad. Yo le hice uno de naranja. A mí me gusta. Por falta de naranja. A mí me gusta. ¿Te gusta? Mami, yo ya sé lo que me voy a beber. Ultra red. Mira, nunca mejor para mí. Ya tengo yo mi producto. Pues yo no es por nada, pero hace muchísimo calor. Y he visto que hay una zona de mesa y sillitas. ¿Qué os parece si comemos ahí, chicos? Sí, yo quiero sentarme para comer. Venga, ahora me toca a mí. Pues sabes qué, que Dylan tenía muchas ganas de probar esta bebida. Porque el otro día... Mamá también puede. Su primo la ya se la bebió y él quería. Mamá también tiene, mirad. Hay otros colores, amarillos, azul y rojo. ¿Y tú, mami? Comer y beber. Me apetece comer y un postre de helado. Pero el azul me huele a mí que no va a haber mucho plan. Así que vamos a ver. Hay muchas cosas azules, pero por dentro no son azules. En la una hay azules. Has visto yo, pero no. Un montón de galletas azules que te entran ganas de comértelas porque tengo mucha hambre. Pero no son azules. Después de estar cuatro horas y media recorriéndome los pasillos de la gasolinera, no encuentro nada azul. Solamente la bebida esta de Power, que a mí eso no me llama la atención. Entonces he decidido este paquete de palomitas, que te vienen de muchos colores. Y me comeré solo las azules. Así que, bueno, ya tengo yo mi alimento. Yule, es tu turno. Tienes que coger una cosita de este color. Mira, puedo ir comiendo a los pequeños. Muy bien. Qué inteligente, mi Dila. Yo creo que a Yule le van a encantar. Mira, son iguales. Qué morro, Yule. ¡Ay, ay, 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 aquí! Bueno, ya tenemos nuestro alimento y ya vamos a pagarlo y vamos a sentarnos. Mira qué rica es. Me encantan las palomitas dulces. Y solo puedo comerme la azul. Pues yo te voy a quitar también. Y yo también. He visto. Qué morro, oye. Roja, mira. Mira, esta es roja, roja, roja. De verdad, en verdad, este paquete es para todo. O sea, mira. No, 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 no. Es amarillo. Naranja no hay, Yule. Tienes que quedar con tu dorito. ¿Comen los doritos? No, no, no se puede, no se puede. Sí, voy a coger muchas y me las meto todas de una vez. Porque si no, no me sabe nada. Y yo puedo probar el de Dila, ¿verdad? Vale. A ver. Te dejo. Ya, 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 ya. Uy. Está muy bueno. No. Sí. Ahora estáis empareja vosotros dos, ¿no? Sí. Podemos compartir la cocina. Tiene la boca roja. Echa la lengua. Yule, ¿cómo están los doritos? No, esto no puedes beber tú. Sí. No. Sí. ¿Tu pelota de qué color ha sido? Rafa. Ah, pues entonces. ¿Puedo, Yule? No. Las rapas son naranjas. ¿A qué son los picos? No. Los otros sí. 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 Bueno, acabamos de salir de la segunda gasolinera. Dilan y yo nos hemos refrescado un poquito porque hemos bebido una bebida energética. Que, por cierto, a mí la mía no me ha gustado mucho. Ah, Dilan sí. ¿Verdad? A ti te ha gustado la tuya mucho, ¿no? Sí. Y Yule, ¿eh? Agua. ¿Agua quieres? Sí. No puedes beber agua. Agua sí. ¿Agua sí? ¿De qué color es el agua? Transparente. Transparente. Agua, agua. ¿La damos por válido? ¿La damos por válido? ¿La damos por válido? ¿La damos por válido? Bueno, mami, vamos a por la tercera. Eh, una no. Y ojalá me toque un color para poder comerme un helado, porque yo quiero helado. Yo quiero helado. ¿Os imagináis que va para otro caltado de rojo? Pone como un Drácula. El rojo es el mejor para los helados, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay más helados rojos, ¿no? Helados rojos. ¿Cuántas mico, rojo? No, cuántas mico, oh, es rojo. Hola, pues podemos... El capipo, el piruno. Podemos comprarnos una bolsa de fantasmicos, que tiene de todos los colores, así que... El que le toque el naranja, se come el naranja. El que le toque el amarillo, le toque el amarillo. Es que ahí lo amarillo. Y a quien le toque el rojo, se puede comer el de fresa, que es el favorito de mamá. Y el mío. Ah, también el tuyo. A mí me gusta más el de piña, que está muy rico. El amarillo. Y ojalá podamos comernos un heladito, que tengo ganas de helado. Y ya tenemos aquí la famosa bolsa de las gasolineras. ¡Eeeeh! ¡Esta es la moda! Así que voy a meter yo la mano, yo primero esta vez. Mira, mira, mami, para que veáis que no hago trampa. Mira, mira. La bolsa está detrás. No tengo nada aquí en la mano, ahí. ¡Una de tres! ¡Azul! Sí, es que estamos todos los días, ¿verdad? Y esta mañana te lo he visto. Y ahora vamos a ir para mala, que me dice el papi, que está aquí la familia de Gindi. La otra noche ya dormía, dije, ¿tú estás viendo eso, niña? Digo, yo estoy enganchada, viéndola ahí. ¡Muy bien! Y digo, me parece que son, que ya le venía a ti, digo, sí. ¿Qué le gusta la cita, pero no está la celda? ¿Ya está la ahí? ¿Ya está la ahí? ¿Ya está ahí del vídeo o no? ¿Eh? Venga, dile hola a mi Gindi. Dile hola a mi Gindi. ¡Ajajajaja! ¡Estoy escuchando de mami! Y mami es muy tramposa, ¿eh? Mami, no os daña la mierda. No, acá es tramposa, Dile. ¿Voy a ser como tú? Ahí, para atrás. Venga, mira mami, ahí. ¡Rojo! ¡Qué guay! Me voy a coger un... ¡Tumor! ¡Galipo! Un galipo de fresa, que rojo tú. ¡Qué color te apetecería coger! No sé cuál. ¿Es que? ¡Ese está rico! ¡Ese está rico! ¡Ese está rico! ¡Vende! Venga, vale, verde. Igual que... Mira un moco que tiene aquí. No te muevas. No te muevas, ven. ¡Te lo voy a sacar! ¡Que te lo voy a sacar! ¡Ven! ¡Ven que te lo voy a sacar! ¡Ven que te lo voy a sacar! ¡Ven que te lo voy a sacar! ¡Pero qué moco verde lo he sacado! ¿Y por qué no es? ¡Vamos, te toca! ¡Venga, saco la bola! ¡Saco la bola! ¡Verdé! 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 ¡No mire! ¡No mire! ¡No vale mirar! ¡Rojo! ¡Igual que mami! ¡Chécala! ¡Oba! Lo primero que nos encontramos es la nevera de helados. Y yo voy a coger mis calipos. ¡Verdé! ¡Verdé! ¡Ahora me rompe! ¡Verdé! ¿Qué puedo abrir? ¿Azul? No hay nada azul. Azul. ¿Qué pena, papá? Mira aquí hay un envoltor y azul, otro envoltor y azul. Pero en realidad no es azul. ¡Ahora sí! Sí, lo podemos abrir, sí. ¿Sí? ¿Sí? Voy a ver a ver lo que hay por aquí, ven. Papá, yo puedo coger, ¿no? Sí. Pues venga, ¿vamos? ¡Vamos! Y mira, 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 mira. ¡Eh, mira, 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 mira! ¡Ay, el bife! Y ustedes no se lo podéis comer. ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Y tú tampoco, no te rías! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya estoy reventada! Bueno, chicos, yo estoy ya súper cansada, súper reventada y me apetece dormir una siesta. Esto estaría eliminado. Está bien. Estoy cansada, ya hay tantos coches y tantas gasolineras. Para arriba he probado comida, sol, calor, furgoneta, niños. Yo no he probado esto nunca, ¿eh? No. ¿No? No. Ah, que están buenos. El bife está rico. Sí. Mira cómo disfruta Julien con el calipo. Está gozándolo. Chocala, Julien, que hemos tenido mucha suerte y que hacía mucha calor. ¿Y yo? No, mamá. Mamá. Mamé. ¿La cámara? Sí. Hola. Ah, que quiere que le grabemos la boca. ¡Oy, dale! ¡Casito! ¡A ver! ¡A ver! ¿Te quieres ver tú? Sí. Él se cree que la tenía más rota. ¡Uy! ¡Se la está derramando! ¡Y la ha roto! No, Dios. Ahora, píjalo. No, 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 no. ¿Ha ocurrido un accidente? Chicos, se han escondido ahí. Mientras yo me comía el helado yo estaba con el teléfono móvil, pero estaba pendiente de ellos también y los he visto de esconderse. Y ahora, pues, quieren asustarme. Yo voy a serme la loca como que no he visto nada. Y ellos se van a poner contentos porque se van a poner asustados. Bueno, voy a ir a buscar a esta gente. ¿Dónde están estos niños, chicos? ¿Dónde estáis? ¡Chicos! ¿Dónde estáis? ¡Hola! Mira, mami, qué casa nueva. 24 horas en una caja de cartucho. ¿Nos la llevamos a la casa y la hacemos? Sí, sí, gui, gui. Vamos a llevarla. Vamos a abrir. ¿Quién le ha tocado el rojo? Uno verde, padre mío, anda. Imaginais que no hay siete. ¿Qué hay? ¿Va? Dame, una vez. Dame. Jusho, Jusho. Julen, estás disfrutando hoy, ¿eh? Mira cómo te has puesto la camiseta. Azul. Verde. Rojo. Toma, verde. Naranja no puede hacer para nadie. ¿Sabéis que me he comido yo dos nada más? Porque ya no hay más azules. Ay, aquí hay otro. No lo puedo creer. Aquí hay otro, aquí hay otro. Rojo. Qué bueno. ¿Queréis un 24 horas dentro de una casita de cartón? Pues dar la pausa y ponerlo en los comentarios. Vale. Sabemos que sí, que todo el mundo querrá que hagamos este vídeo. Nos lo habéis pedido muchas veces. Nunca hemos conseguido una caja tan grande como esta. Entonces lo que vamos a hacer es preguntarle a la muchacha de la gasolinera si nos deja de llevarnos la caja. Vamos. Venid conmigo, acompañadme. Venga, vamos. A ver si nos la deja. Ojalá nos la deje. A ver si hay suerte. Por aquí, por aquí, dila. Perdona. La caja de cartón te empieza. Aproximadamente 10 horas después. Gracias. Nos dejan la caja. Nos llevamos la caja de cartón para la casa de la jorriña del indio. Oh my God, qué grande. Dios, ¿eso cabe o no? Claro que cabe. Madre mía. Vamos a los próximos días. Dios, qué grande. Bueno chicos, ya llegó la noche. Seguimos en carretera y ahora toca comer algo en la última gasolinera antes de llegar a casa. Dilan dice que tiene una poquita de hambre. ¿Es correcto o no? Medio. Medio hambre. ¿Tú tienes mucha hambre? No. ¿No tienes hambre? ¿A dónde? ¿Motos grandes? ¿Dónde? ¿En el móvil? Chicos, hay que decir que Julen le encantan las motos grandes. Chicos. ¿Verdad? ¿Os imagináis que me toca el colo azul y no hay nada azul? ¿Os imagináis? ¿Qué va a ser lo más seguro? Que la gasolinera está cerrada y ahora no podemos entrar a coger las cosas que queremos y no lo va a tener que dar el hombre. Le vamos a tener que decir al hombre. ¿Qué tienes de comida amarilla? Y va a decir el hombre, pues tengo altramusel. Tengo almendritas. ¿Qué? ¿La almendrida es una amarilla? Claro, ¿no? ¿O marrona? Bueno, pero si están peladas. Ah, son amarillas. O la avellana. ¿Cómo son las avellanas, Julen? No. No, avellanas no hay. Ella no quiere adquirir moto grande, ¿verdad? ¡Papá! ¿Qué? ¿O dónde? Bueno, chicos. Voy a ponerle un ratito a este pequeñazo el móvil y ahora volvemos a contar cuando lleguemos a la gasolinera. Bueno, chicos. Hemos llegado a una gasolinera y ahora, ¿qué pasa en esta gasolinera? Que no venden nada. No hay nada de comprar. Nada de comida. Seguimos buscando, ¿no? Seguimos. El reto comienza a complicarse. La 11 y 20 de la noche yo creo que todas las gasolineras cierran a la 11. Así que bueno, vamos a seguir buscando. Ahí hay otra. Y veo que hay personas dentro. Pero está cerrada. Ya estamos aquí, la última gasolinera. ¿Qué? ¿Qué? Con mucha hambre. Voy a hacer la primera. No, mire, no, mire. Esa tramposa. Ya la tengo. ¡Uuuh, allá amarilla! ¡Amarilla! ¿Qué es eso? Yo quiero una verde. ¡Uy! Creo que ya lo sé. Ya lo sé. Ojalá ya. Ojalá. ¡Sandwich! Yo quiero una verde. Yo quiero una verde. ¿Qué vas a pedir de verde? ¿De verde? Ay, te iba a decir patatas like. Pero no puedo, ¿verdad? Bueno, pero una roja. Y pido salami. ¡Mmm, qué rico! ¿Quién le gusta el pepperoni? ¡Mami! Ya la tengo, mami, venga. Venga, sácala. Una, dos, y... ¡Amarilla! ¡Otro sandwich! ¡Otro sandwich! Vamos a comer todos los sandwich. No, yo no quiero sandwich. Uy, yo me voy a comer otra cosa que la vaya a ver con... ¡Un dono! ¡No! ¡Sí! ¡Ya anda! ¡No sabía! ¡Soy mágica! ¡Papá! ¡Soy yo yo! ¡Venga, ayule! ¡Ay, lo que están disfrutando estos niños con este reto! ¡Mira, no! ¡Rojo! ¿Y tú que vas a cojar a de ronjo? ¡Sí! ¡Hasta ahora! ¡Archichón, jamón! ¡Archichón! ¡Lo que quede, papá! ¡Me gusta el niño! ¡Archichón! ¡Verdad, a los chiquitos! Y ahora tú. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Como me toque el azul, es un peor. El azul no mola hasta ahora, ¿no? ¡No! ¿Y no va a haber nada? Cualquiera que te toque. Cualquiera que te toque. No lo sé. ¿Seguro? ¡No, no! ¡Oh! ¡Venga, vamos! Ya han ido a cogérnoslo por aquí, por la ventanilla, nos darán las cositas. Salami para Julen. ¿Otra vecina? ¡Sándwich! Y patatas. Patatitos. ¡Yujú! ¡Vamos! Tengo patatas, tengo donuts, tengo patatas, tengo pelotas, tengo salchichón. Y tengo salchichón. Y tengo salchichón. Y tengo salchichón para mi Julen, que le encanta. Oye, comemos una pequeña mesa. ¡Venga, vamos! ¡Vamos a comernos! ¡Un gran like! ¡Un gran like! ¡Nos merecemos! Porque son las 12 de la noche, ¿vale? 12 menos 10. Y estamos en una gasolinera cenando, ¿vale? Así que... ¡Ahí va! ¡Like! ¡Toma! ¡Salchichón! ¡Tú, salchichón! ¡Tu cuero eres, mamá! ¡El sanguí es súper amarillo, eh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mostaza y miel! ¡Toma! ¡Pues yo voy a comerme! ¡Toma! ¡Toma! ¡Está guelísimo! ¡Abreme uno! Oye, una cosa. ¿Podemos compartir este sanguí también para Dylan o para papi? Porque es amarillo los tres. Sí, me gusta. ¡Mmm! Cuidado que te puedes hacer caca esta noche en la cama. ¡Y tú también! Yo, con permiso de Dylan, voy a abrir las Pringles. Porque también somos amarillos, ¿eh? ¡Toma, Dina, que vas a flipar con el dolor! ¡Mmm, qué bueno! ¿A que sí? Es pan de tomate. ¡Eh! 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 ¡Ya vomita! ¡Ah, que está rico! Todas aquellas padres que nos ven, que son de los 90. Y de los 80. ¿Os acordáis cuando los dos no venían a las tiendas diariamente y venían en la bandeja? Estaban súper ternitos todos los días. Eso no se acordáis. ¿A qué no se acordáis? Ponérmelo en los comentarios. Anda, va, ¿quiénes son los que se acuerdan de eso? Yo pongo el dedito arriba. Chicos, detrás de cámara estaba ya la cámara apagada y me ha hecho gracia porque dice Dylan, oye, chicos, porque digo yo, venga, vámonos ya para la casa que mañana hay cole. Y además ya hemos terminado el reto y dice Dylan, yo no me canso del reto. O sea, que él quiere seguir. ¿Verdad? Sí. Le ha encantado este reto, ¿a que sí? Bueno, pues yo tengo que decir que al sándwich con pan de tomate le doy un 10. Me ha encantado. Y es verdad que al sándwich, me ha encantado, te lo prometo. Súper ternito, súper sabroso. Es verdad que el pan de sándwich de las salineras no está, como que no están frescos siempre. Y yo qué sé, que no te puedes fiar, pero está bueno, bueno, me ha gustado. Yo no me los como. Me ha gustado. Yo quiero un bocadito de donut. Venga. Enano. Enano, tú. Enano, tú. Ay, enano. Que te coge un tiro, la boca. Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado este pedazo de video. Nosotros lo hemos pasado súper bien. Lo hemos superado, que es lo importante. Me duele la barriga de comer tanto porque además tuve el día comiendo. Y yo tengo muy sus sueños. Así que ahora nos vamos a lavar los dientes. Vamos a dormir. Tengo sueños también. Y vas a dormir hoy en tu cama. En la cama de la tata, que no hay nadie. ¿Quieres dormir? Con mamá. Con mamá. Nos vemos en el próximo vlog. Nos vemos. ¡Suscríbete!